Lamentablemente el padecimiento que ha estado afectando a México y el mundo entero ha cobrado una vida más. El actor Ernesto Yañez partió de este mundo a sus 74 años de edad. A través de redes sociales la Asociación Nacional de Actores publicó el siguiente mensaje. La anda lamenta profundamente la pérdida de nuestro compañero Ernesto Yañez Trujillo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. De igual manera la pérdida de este actor también fue lamentada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter en la cual escribieron. Lamentamos la pérdida del actor mexicano Ernesto Yañez quien logró una trayectoria artística de casi 50 años. Y obtuvo en 1987 el premio Ariel por la participación en la película El Imperio de la Fortuna. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La noticia de la pérdida de este actor se produce unos cuantos días después de que Marco Traviño, el secretario de la ANDA, informara que este afamado actor se encontraba en casa después de que había sido diagnosticado con este padecimiento. Apenas la semana pasada se dio a conocer la información a través de redes sociales en la cual solicitaba 9 mil pesos para presuntamente ayudar a este actor en su tratamiento contra el malestar. Ernesto Yañez no fue hospitalizado, ya que su entorno cercano consideró que era menos vulnerable que siguiera su recuperación en casa y que no estuviera expuesto en un hospital, ya que recordemos que en México tan solo algunos nosocomios tienen demasiados pacientes con este padecimiento. Ernesto Yañez gozó más de 50 años de trayectoria artística y entre sus trabajos más destacados se encuentran Hora Marcada, Principio y Fin, Pastorella y otros proyectos más. Él tenía una filmografía superior a las 60 producciones de cine, televisión y de igual manera participando en teatro. Él comenzó su carrera con la cinta La Montaña del Diablo, además de la serie Los Miserables. Después de estos proyectos le siguieron grandes producciones, como Mentiras Piadosas, Alcanzar una estrella Hora Marcada, Principio y Fin, al igual que El Imperio de la Fortuna, el cual le dio la oportunidad de ser ganador del premio Ariel. Diferentes medios de comunicación así como figuras del espectáculo lamentaron la pérdida del actor, como por ejemplo el cineasta Gerardo Torte quien describió a Yañez como un gran actor, amigo y soldado de muchos conflictos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su cuenta Cultura UNAM, escribió Lamentamos la triste partida del actor Ernesto Yañez. Participó en más de 60 películas, entre ellas Imperio de la Fortuna, en la que obtuvo el Ariel a Mejor Actor de Cuadro. Nuestro abrazo a familiares y amigos. Por otro lado, el también director Emilio Portes, quiso dedicarle unas palabras al actor mencionando Generoso, carismático y siempre entrañable. Esperaba que fuera otra anécdota más de tu repertorio, para escucharte sólo como tú solías contarlas. Desafortunadamente no fue así. Gracias por compartir tu amistad. Debido a este padecimiento que se encuentra en México, tristemente otros actores también han perdido la vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del actor Ernesto Yañez. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todavía esta situación no se acaba. Por eso nosotros te pedimos que por favor todavía continúes con las medidas de seguridad, utiliza de forma correcta tu cubrebocas y si es posible no salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.